Bueno, hola a todos los televidentes y esta vez les traigo una nota muy especial, una nota muy rica además porque estamos en la ciudad de la salsa, en la ciudad donde nos encanta bailar, donde nos encanta disfrutar y pues, ¿qué más que una escuela de bailadores? Y en este momento me encuentro con uno de los representantes de Joyce Dance, quien nos va a contar un poquito acerca de esta escuela, de hecho fue la primera escuela de bailadores aquí en la ciudad de Cali, hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, cuéntanos a todos los televidentes de Cali TV, ¿de qué se trata Joyce Dance? Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes de Cali TV, Joyce Dance es un proyecto que nació hace dos años y medio a raíz del boom de los bailadores, en el 2014 corporal, Corfe Cali invita a los bailadores de las principales discotecas a que muestren su talento en el salsódromo de la Feria de Cali y comenzó ese boom pues de los bailadores y en enero pues vimos la necesidad de crear una escuela de bailadores donde se fomente el estilo caleño, sobre todo, y ahí empezó Joyce Dance y trabajamos todo el año, todo lo que es la formación de bailadores y en el 2015 y 2016 hemos llevado alrededor de 80 parejas de bailadores con toda esa formación que nos pide Corfe Cali, que es trabajar en temas, en ritmos como son el bolero, como son el son, la pachanga, la huaracha, la salsa. Súper chévere eso, pero vení, yo quiero aclararle un poquito a la gente que nos está viendo en este momento, ¿cuál es la diferencia entre bailadores y bailarines? que fue como la primera inquietud que me surgió. Claro, bueno, listo, digamos, los bailarines, ellos son personas que son profesionales en la materia, lo toman como una profesión la mayoría, viven de ello, viajan por el mundo, los bailadores lo hacemos por diversión, es una diversión sana, algunos son bailadores empíricos, algunos son bailadores de escuelas que les quieren formar, quieren seguir formando técnicamente, mejorar y aprender otros ritmos y básicamente esa es la diferencia, bailadores, ambos lo hacemos por diversión, pero el bailarín es más profesional, el bailador es simplemente diversión y no tiene pretensiones de ser un bailarín, aunque algunos bailadores se han vuelto bailarines, tenemos seis grupos de bailadores, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado y tenemos dos grupos de bailadores, estos dos grupos, digamos, lo que hacemos es practicar entre semana, aparte de las clases y nos invitan a hacer presentaciones, a hacer shows, hacemos shows en discotecas, en eventos, hemos estado en la Ciudad de la La Salsa, hemos estado participando con la Universidad de San Buenaventura en presentaciones y todo con fines de recreación, de diversión. ¿Solamente hacen salsa o también hacen otro tipo de ritmo diferente a la salsa, lo que nos caracteriza? Digamos que son todos los ritmos que componen la salsa, básicamente, entre ellos, digamos, hemos hecho bolero, hemos hecho son, bugalú, pachanga, guaracha y salsa como tal, que lo que queremos es fomentar nuestro estilo caleño, que esas raíces se sigan manteniendo y obvio, también hemos aprendido otros ritmos como es la salsa en línea, hemos hecho talleres de bachata, pero nuestro principal foco es la salsa, el estilo caleño, que llamamos aquí en la ciudad. Ah, bueno, perfecto. Cuéntales a todos los televidentes, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? Por redes sociales, para que si ustedes están interesados en asistir a Joy Dance y pertenecer como bailador de la ciudad, pues, ¿dónde los pueden encontrar por redes sociales? Bueno, estamos redes sociales, estamos aquí precisamente, estamos en Facebook, estamos Joy Dance Cali, Joy Dance Cali en Twitter, Instagram Joy Dance Cali y nuestro canal de YouTube, Joy Dance Cali. Bueno, perfecto, muchísimas gracias Andrés. Y ya saben a todos los chicos, todos los televidentes, ¿dónde pueden encontrar Joy Dance? En todas las redes sociales y si usted quiere ser un bailador más de esta hermosa ciudad de Cali, pues ya sabe dónde dirigirse, así que, mientras tanto, seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!